Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han roto y se han reconciliado Isa Pantoja y Alejandro Albalá. Pero lo cierto es que ya ni nos sorprende. Está claro que la vida de Chabelita es un culebrón del que se repiten demasiados episodios. La noticia se habría desvelado en el programa de Ana Rosa, pero los protagonistas han dado la callada por respuesta. Incluso parece que ambos han puesto tierra de por medio. Mientras la hija de Isabel Pantoja se ha quedado en España, Alejandro Albalá habría decidido poner rumbo a Manchester, con el objetivo de retomar los estudios de piloto de vuelo que dejaba aparcados para volver con Isa. Sin duda una montaña rusa de relación que estabilidad, lo que se dice estabilidad, demuestran poca. ¿Decidirá retomar Alejandro Albalá el contacto con su madre tras haberse separado de Chabelita? ¿Tendremos exclusiva de Isa Pantoja desvelando su situación personal? Hagan sus apuestas, porque ¿cuánto tardarán en volver?